Buenas noches, el año pasado la economía colombiana creció 1,8%, este es el crecimiento económico más bajo de los últimos ocho años. El crecimiento de la economía durante el año 2017, revelado por el DANE, fue menor al crecimiento promedio que se obtuvo en Colombia durante los últimos años. Un crecimiento de 1,8%, jalonado por cinco ramas que tuvieron crecimiento positivo. Estos sectores que tuvieron un año bueno o aceptable fueron en su orden la agricultura, que creció 4,9%, el sector financiero con 3,8% y los servicios sociales, que crecieron 3,4%, entre otros. El ministro de Hacienda se refirió a este crecimiento que estuvo por encima de lo que esperaba el mercado. 1,8% es una cifra que muestra que hubo sectores que tuvieron un buen dinamismo, en particular la agricultura tuvo un excelente año, los productos por fuera del café tuvieron un crecimiento que realmente hay que destacarlo. Pollo, la leche, el cerdo y los huevos que crecieron entre el 5% y el 10%, y la palma, que es un producto también de exportación, creció el 42%. Por el contrario, otros sectores se rajaron, el de minas decreció 3,6%, el de la industria con menos 1%, el de la construcción con un decrecimiento de 0,7% y el del transporte con una caída de 0,1%. Tenemos que crecer en comercio, tenemos que crecer en agricultura, en agro, en agroindustria, en servicios y en industria. El gobierno espera que este año haya una reactivación económica. Retomamos con el dólar que cayó, mañana regirá una tasa representativa del mercado de 2,851 pesos con 74 centavos. Continúe con Noticias Caracol.